¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues bueno, Atleti Club derrotó dos goles a cero a Chivas en el que fue el final de la gira del conjunto del Guadalajara allá en tierras españolas, ¿no? Después de que mitad de semana vencieran al Getafe un gol a cero en un resultado engañoso. El resultado que hoy no fue engañoso fue precisamente allá en San Mamés donde, bueno, el cuadro dirigido por Belko Paunovic simple y sencillamente no pudo. Atleti Club, que es mucho más que el Getafe, que es un equipo pues serio, la liga española a lo mejor de vez en cuando o muy seguido no corren con tanta suerte, pero es un equipo que le pone más seriedad a sus proyectos, ¿no? Hoy con Ernesto Valverde a cargo de ellos. Y hay sin fin de montones negativas, penosamente, pero quiero demostrar tres o resaltar tres, mejor dicho. El tema de Ángeles Aldívar, que yo no sé qué hacen Chivas. El tema de que el Tiba Sepúlveda va que vuela para ser la peor decepción en la historia de la cantera del Guadalajara. Y número tres, ¿qué pasa con Sebastián Pérez Buquet? No está siendo tomado muy en cuenta que, digamos, tampoco por Belko Paunovic, por más que nos han intentado vender, que también sigue siendo una de las joyas del Guadalajara. Esto sin más temas, pues bueno, vamos de lleno con todo esto. Atleti Club derrota dos goles a Zora Chivas. Entonces, Ángel Saldívar, a ver, hoy entró de cambio y es una situación a resaltar. Sí es un partido de pretemporada, es un partido que no cuenta, quizá, pero también puede ser una situación real. Chivas iba perdiendo después del mediotiempo, que es cuando entra este delantero. Y los revulsivos de Paunovic son él y el Chapito Sánchez, junto con el Pollo Griseño también. Imagínense ustedes la calidad de plantel que tiene Chivas para que en un encuentro que vas perdiendo, tus revulsivos sean Ángel Saldívar y Chapito Sánchez. Da lástima, ¿no? Da hasta en escalofríos, da como que se enchina la piel de que es increíble que el conjunto del Guadalajara a lo que ha llegado, ¿no? Y la verdad es que esto ya no debería sorprendernos, digo, tenemos casi tres años con el mismo pobre plantel que no da el ancho para representar a un equipo como el Guadalajara. Eso es la verdad, es lo que es, no se puede negar. Y bueno, de todos modos sigue sorprendiendo esto y hay un responsable, a Mauri Vergara, es el único. ¿Por qué? Porque Fernando Hierro, como director deportivo, pues no le puedes achacar tanto eso, ¿no? Porque él va llegando, está formando su proyecto, mucha gente lo está criticando porque se fue a Telemundo a comentar el Mundial. Yo creo que no va por ahí, sí siento que puede dar un poco más, exigir un poco más, pero no creo que Fernando Hierro. Y sobre todo yo, al que no culpo y por el contrario siento hasta un poquito de lástima por él, es el tema de Belko Paunovic. O sea, yo sí creo que el Servio quiere hacer algo más, como que sí más o menos quiere darle algo diferente. Por ejemplo, el tema de la presión alta con el Guadalajara. Yo sí siento que él quiere darle una cara diferente al equipo, pero con este plantel, ni Guardiola, ni Mourinho, ni Didier de Champs, campeón del mundo que tiene a Francia otra vez en semifinales, podría hacer algo, ¿no? Entonces es una pena, es una pena el plantel que tiene el Guadalajara en este momento. Segunda cosa, el Tiba Sepúlveda. ¿Por qué digo que va que vuela para ser una de las peores excepciones en la historia del Guadalajara? Porque muchos por ahí me ponían en Twitter, si él me erró a Jiménez, no sé quién bajo, diciendo, no, pues, o sea, confirmaban, ¿no? Diciendo, sí tienes razón, mira, que la competencia está alta, ¿no? Porque me ponían que a Carlos Cisneros, a Lalo Torres, a la Morsa Flores, mismo Saldívar y demás, ¿no? Y entiendo, puede ser, pero aquí la diferencia es que, por ejemplo, de Saldívar nunca esperamos mucho ni hablar de la Morsa Flores y habría que investigar tiempos más atrás, ¿no?, de jugadores que simple y sencillamente no rindieron lo que se esperaban procedentes de la cantera de Chivas. Pero yéndonos un poco más a los tiempos modernos, yo recuerdo muy bien cómo al Tiba Sepúlveda nos lo querían vender como el nuevo Héctor Moreno. O sea, Héctor Moreno, digo, oye, es un jugador acabado al que tanto hemos criticado porque fue al Mundial, pero en sus buenos tiempos o a la edad del Tiba Sepúlveda era un tipo interesante, ¿no?, campeón del mundo de esos 17 que después dio el brinco a Europa donde le fue muy bien, eso no se lo quitamos a Héctor Moreno. Y el Tiba Sepúlveda ya lo andaban comprando con él, incluso el Tato Martino, que no se nos olvide, lo llevó a convocar a una selección mexicana y él le dio ese empuje para que se creyera ese tipo de palabras, ¿no? Hoy no. Hoy el Tiba Sepúlveda tenemos por lo menos un par de años que pasan las temporadas y que uno pensaría está más maduro, se está consagrando y demás, y no como los cangrejos. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Así, así es lo que está pasando con la carrera del Tiba Sepúlveda. Por eso yo digo que va que vuela para ser una de las peores decepciones. ¿Por qué? Porque se generaron altas expectativas sobre él y eso es un hecho, eso es un hecho y por eso da tanto pesar, ¿no? Y finalmente los temas que hoy quería resaltar, que invito por favor a todos ustedes que dejen en la caja de comentarios lo que van pensando de esto. El tema de Sebastián Pérez Buqueda, a ver, porque muchos se quejan que Pavlovich no le dio protagonismo en este juego, ni mucho menos, ¿no? Pérez Buqueda, yo sí creo que ya lo deberían de meter, yo creo que Ricardo Cadena hizo mal en dejarlo en la banca. Por increíble que parezca, lo único que hizo bien Marcelo Michele Año, porque sí hizo cosas buenas, pareciera que no, pero sí, es el tema de Pérez Buqueda, que él fue quien lo debutó. No un tipo interesante, muy joven, pero con condiciones interesantes diferentes, como dirían por ahí. Pero que no se le ha dado el ritmo de juego y sorprende esto, porque a lo largo de estas semanas, si alguien, y ustedes se pueden fijar en las redes sociales oficiales del Guadalajara, si a alguien le han dado empuje, le han dado protagonismo, es precisamente al joven canterano del Guadalajara, que muchos equipos ya habían pedido a préstamo Cruz Azul, uno de ellos, y que finalmente, en una decisión acertada, creo yo, Guadalajara no le dejó ir. Es una decisión acertada esa, no dejarlo ir, porque creo que tiene talento, sobre todo en un plantel con escaso talento. Pero no usarlo, dices, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Pavlovich prácticamente ha utilizado todo el plantel durante esta pretemporada, como es normal, como es obvio, como es necesario. Pero Pérez Buqueda, no, digo, a Zahid Muñoz le dio minutos, a Marioni, esta también nueva sensación, que también le están dando empuje en las redes sociales del Guadalajara, también, entonces, pues bueno, yo creo que si Pavlovich no va a pedir refuerzos, porque va llegando, porque, pues sabe que no se puede poner exigente, o no los tiene, y demás, tiene que darle juego a los jóvenes, basta ya de Zaldívar, basta ya del Chapito, basta ya de Ormeño, basta de casi todos, ya, yo como digo, si alguien se ha de equivocar, ya mínimo que sean otros, que sean los jóvenes, que tengan una nueva oportunidad, que se motiven, y demás, yo ya no quiero el viejo plantel, por mí que se vayan muy lejos a otro equipo, una pena, una pena lo que está pasando con el Guadalajara, de cara al inicio del clausura 2023. Pero bueno, la mejor opinión la tienen ustedes, háganme saber en la caja de comentarios qué opinan de todo esto, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, si nos estamos viendo en un próximo video, que seguramente, pues será de miedo, miedo, miedo con el futuro, que se viene para Chivas, nos vemos.